Sabrá Dios en qué brazos Amanezca Pero hoy me quiero emborrachar Traigo penas que me están parteando el alma Y el tequila me ayuda a olvidar Que me sirva otra copa en el cantinero Que me dejen la botella de una vez Esta no es la primer vez que me traiciona Ya con esta parece que es oferta La tercera es la vencida Ya no vuelvo a entregarle toda mi vida y mi amor Porque solo a mí me paga Mi corazón ya no aguanta tanta tristeza y dolor La tercera es la vencida Ya no vuelvo a enamorarme de una mujer otra vez Desde hoy en adelante Voy a querer las actoras Siete, ocho, nueve o diez Y no llores, primo Talca voy más Porque más vayas La tercera es la vencida Ya no vuelvo a entregarle toda mi vida y mi amor Porque solo a mí me paga Porque solo a mí me paga Mi corazón ya no aguanta tanta tristeza y dolor La tercera es la vencida Ya no vuelvo a enamorarme de una mujer otra vez Desde hoy en adelante Voy a hacer las actoras Siete, ocho, nueve o diez Y no vuelvo a enamorarme de otra mujer otra vez Y no vuelvo a ser la vencida Y no llores, coger